¿Qué es el coach de control de calidad? Mira, es como el enlace entre el departamento de analítica y el terreno, tú entiendes, el trabajo mío es facilitar que la información que venga de la oficina, del departamento de analítica, sea lo más entendible para el reto del coaching staff, la idea es que esa información se pueda aplicar de la manera más simple y de la manera más rápida cuando se va a tomar decisiones de juego y ese tipo de cosas, o sea, es como un enlace entre esas dos áreas. O sea que tú tienes un vínculo muy cercano con el manager, con operaciones para aplicar esas estadísticas, digamos que en el juego siguiente después que la recopilas. Sí, claro, hacemos un plan, tratamos de ver lo que nos va a funcionar, lo que no nos va a funcionar y tenerlo a mano para cuando se va a tomar una decisión en el juego. El trabajo mío es, o parte del trabajo mío es que la información sea lo más accesible y lo más rápido posible de ejecutar. Gilbert, ¿y qué tanta información se compila? O sea, ¿qué tantos son los datos que tú puedes recibir de parte de ese departamento de analítica? Los datos que nosotros recibimos, nosotros les dejamos saber exactamente lo que nosotros andamos buscando, lo que creemos que es más útil para el equipo que va a enfrentar o para la situación que podemos ver en el juego. Nosotros tratamos de pedirlo, ¿tú entiendes? Puede ser poco como puede ser una vasta cantidad. La idea es filtrar lo más que se pueda para que sea simple a la hora de tomar una decisión. Yo creo que ya queda claro esa parte, Gilbert. Ahora dime bien, tú eres jovencito, ¿cuántos años tienes? 27. 27. Ya tú eres ahora coach de control de calidad, asistente de coach de bateo, ya lo fuiste aquí en el equipo, coach de banca en las menores de Estados Unidos. Dime cómo tú has conseguido toda esa experiencia y cuál es tu meta, porque tú eres todavía bastante joven y ya has sido parte de varios equipos en varios puestos técnicos. Bueno, desde que yo jugaba a mí siempre me ha gustado lo que tú entiendes. Conocer lo más que yo pueda del béisbol. Yo obviamente la meta era jugar grande liga, como la de todo el muchacho que firma, pero siempre me fui nutriendo a medida que fui avanzando, porque entendía que podía tener un futuro en esta área del juego, ¿tú entiendes? Y en mi familia eso corre. Hermano, yo tengo un hermano también que está firmado con los cardenales de San Luis, Héctor, ¿tú entiendes? Siempre nos ha gustado el béisbol y no solamente el área del juego, sino también estudiarlo de otro punto de vista. Cuando a ti te gusta algo, tú siempre buscas la manera de aprender lo más que tú puedas, ¿tú entiendes? No, Gilbert, pues te deseamos mucho éxito y suerte en este nuevo puesto ahora en el equipo. Gracias, hermano, gracias. Gracias.